A los bajos y a Rodolfo eligió por su cintura nariz Mirándome el dinero, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda tuya se acabó Rodolfo, dentro de Rodolfo Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su cintura nariz Mirándome el dinero, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda tuya se acabó Toda tuya se acabó Toda tuya se acabó Rodolfo Ya, atentos